Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por su compromiso, por asistir puntualmente a esta sesión y pues gracias a Dios que está funcionando esto y tuve muchos inconvenientes en las clases de esta mañana con el Zoom. ¿Tiene que grabar la clase o no? Sí, yo la grabo. Yo la grabo. O sea, que a veces se dañan los videos. Por ejemplo, ahorita hice una clase con dos videoconferencias y la última se dañó, no grabó. Pero pues generalmente pues sí las grabo y yo les debo ahí el enlace en YouTube. Sí, les debo el enlace en Q10 para entrar a YouTube a ver el video en el canal mío. Bueno, pues como todos no pueden asistir a clases, entonces hay muchas personas que tienen limitaciones con el internet, no pueden estar en Zoom. Entonces lo que hacen es que ven el video después para ponerse el día. Bueno, entonces iniciando ya, pues recordarles al inicio de este módulo pues había hecho unos actos de habla con ustedes respecto a las valoraciones y respecto a la orientación presencial de clases. Sin embargo, pues ahora toca hacer unos reajustes por el tema que se está presentando en este momento, pues que las clases las estamos viendo de manera virtual por la cuarentena. Entonces decirles que vamos a tratar pues de manejar este horario para cada ocho días vernos, ¿sí? Una y veinte, pues yo dándoles tiempo de que ustedes terminen la clase anterior y tengan tiempo pues de almorzar, tiempo de desplazamiento como me decían hoy. Pero pues realmente no es por eso, sino porque a veces se dificulta ingresar. Por ejemplo, lo que me pasó hoy a mí. Ahorita desde hace rato estaba tratando de ingresar para estar pendiente cuando llegaran ustedes y me tocó cerrar cuatro veces la reunión porque no me daba, no me daba imagen o bueno, no me daba. Bueno, entonces vamos a seguirnos viendo a la una y veinte. Yo envío el enlace como hemos hecho estos días con María Esperanza y nos encontramos acá para darle las indicaciones de lo que vayamos a trabajar y para iniciar entonces clase. La clase pues acá se demoraría entre treinta y cuarenta minutos dependiendo pues de la extensión del tema. En el caso de que haya de pronto mucho más para tratar, volveríamos a ingresar a la misma reunión y seguiríamos entonces y pues ahí a partir de ahí se haría el segundo video. Eso pues ya dependiendo pues de cómo nos vaya. Saben ustedes que pueden comunicarse conmigo para cualquier inquietud. Con María Esperanza tiene mi número y si ustedes de pronto tienen algún inconveniente, ustedes me pueden dejar el mensaje, se identifican, me dicen de qué semestre son y pues me dicen que son de dos quebradas porque pues tengo varios primeros semestres. Entonces me dicen y yo en cualquier momento disponible les contesto. De todas maneras durante el tiempo de la clase voy a estar ahí. Ustedes tienen clase conmigo de una a tres de la tarde. Entonces la idea es que yo les deje habilitada la tarea que apenas ustedes terminen el video conmigo empiecen a trabajar. ¿Sí? Y que si se presenta alguna duda entonces ustedes me puedan preguntar a través de WhatsApp para yo poderles contestar durante el tiempo de la clase y que ustedes puedan en el tiempo de la clase ir elaborando sus trabajos para que les rinda el tiempo. ¿Ustedes saben que a veces las actividades pues todas las personas no se gastan en el mismo tiempo? Por ejemplo con la de la semana pasada que eran tres cartas. Entonces, pero yo creo que a ustedes les dejé un solo asunto, ¿cierto? Es que los de tres horas les dejaba tres asuntos diferentes, o sea, tres cartas totalmente diferentes. No, yo les dejé tres asuntos. Ah, a ustedes sí les dejé tres. Pero era para escoger, bueno. Porque yo generalmente lo que hago es que la actividad la empiezan a hacer en clase cuando es presencial, pero pues casi siempre tienen que terminarla en casa. Ah, ya sé por qué les dejé a ustedes tres, porque es que ustedes realmente sí son las horas. ¿Sí? Porque ustedes son dos horas presenciales, pues supuestamente en el pensum presencial más la hora de virtual. Entonces, por eso el tiempo con ustedes es diferente. Bueno, ¿por qué después resulta que a ustedes se les programas para todo el fin de semana? O sea, a ustedes se les programa sábado y domingo. Entonces, por eso es que de pronto es un poquito más extensa la actividad y que ustedes no alcanzan a terminarla en el tiempo de clase del sábado y la terminan pues en el domingo. De todas maneras, yo les he estado dejando el enlace habilitado toda la semana. Pero sí he encontrado aquí muchas personitas que no me están subiendo evidencia. La idea es que se pongan al corriente con todo. Que se pongan al día porque ya van a empezar a ver en el... Van a empezar a ver que les aparece allá en las evidencias de Q10, les aparecen valoraciones muy bajitas. Es para que pongan cuidado con eso. Y que la idea es que estemos todos al día. Que tienen algún inconveniente. Me dicen, profe, tengo un problema. O me excluye al WhatsApp o me envía un correo. Me dice, me pasa esto. Profe, perdón, tengo como una inquietud. Dime. Lo que pasa es que yo no estoy como muy... ¿Se acuerda que la vez pasada yo le comenté a usted que dictaba las clases muy rápido, ¿cierto? Entonces, normalmente, desde que venimos viendo las clases, la verdad, la sincera verdad es que yo no la entiendo. ¿Sí me entiendo? O sea, siempre venimos como apoyándonos. ¿Puedes habilitar la cámara, por favor? Lo que usted sube, voy. Siempre estamos como apoyándonos solamente en lo que usted sube al Q10. Y pues, y usted dice, ah, que hace la grabación. O sea, yo estoy de acuerdo con la grabación porque cuando la estamos viendo de pronto se corta por el internet o algún compañero o hasta uno mismo pues no puede ingresar o no ve la clase. Pero pues en realidad uno cuando está haciendo en vivo y en directo lo que hace es que le puede hacer la pregunta, ¿ya? O sea, la inquietud es que a uno en ese momento le surjan. Entonces, es como eso, o sea, es como muy rápido lo que... Pues precisamente, vea, es difícil que acá... Pues porque es que son videoconferencias que se cortan porque tienen un tiempo determinado. Sí, él le da uno máximo 40 minutos y se va la señal. O yo por eso les estoy diciendo que si usted tiene alguna inquietud, usted me la puede preguntar. Pero ¿cómo es la inquietud? La inquietud es respecto al desarrollo temático. Pero si usted la inquietud suya es de algo que está allí en la guía, por ejemplo, con las cartas. Si usted me dice, profe, es que yo no sé cómo insertar un encabezado. Usted me está preguntando de pronto, de pronto me lo pregunta ahora acá. Entonces yo cojo aquí dentro de la clase cómo he hecho con los demás grupos. Listo, yo les voy a mostrar cómo se inserta el encabezado. Sí, profe. Pero lo que yo digo es que a veces... Es que los errores que yo he estado detectando son errores y no los digo solo por ustedes, sino en varias personas. Porque eso incluso lo veo en clases presenciales. Porque es que presencial no se alcanza igual a ver todo. Y queda mucho trabajo de forma independiente. Y sobre todo en la modalidad de ustedes, que son los sábados nomás. Los sábados siempre tienen que correr más. Los estudiantes de los sábados tienen que ir más rápido. Tienen que correr más y tienen que trabajar de mucha forma independiente. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Yo generalmente con los grupos, por ejemplo, con los grupos de la semana, yo tengo tres horas presenciales con ellos. Y ellos empiezan a trabajar. Y yo, cuando están en la clase, yo les voy diciendo, esto le quedó mal. Pero mire bien. Porque es que muchas veces... Sí, pero... Se me ha presentado que las personas no es porque tengan desconocimiento, sino porque no leen o no investigan. Y en este caso, lo que yo les digo es que hay que ser autodidactas. Sí, profe. Pero, o sea, lo que yo me refiero es a la velocidad que usted va dando la clase. ¿Sí me entiendo? O sea, la idea de que nosotros estemos acá haciendo presencia en el video con usted, pues es de que nosotros en el momento que usted nos está explicando, se nos quede algo, ¿cierto? Ya que si nosotros tenemos dudas, como usted nos dice, pues listo, nosotros le escribimos, le preguntamos, o nos apoyamos hasta los mismos compañeros, o bueno, uno busca eso en internet. Pero pues me parece que esa no es la idea, porque entonces estamos acá como que las dos horas ahí, nos vamos volando, quedamos entendiendo lo mismo. No tengo ningún problema, Estefany. Yo tengo dos horas de clase con ustedes. Y si tengo que cortar video, volver a empezar, yo lo empiezo. Por mí no hay ningún problema. ¿Yo qué hago? Les dejo todo el material de apoyo. Y se los dejo para que ustedes se apoyen en él también. Pero no pretendan que yo les voy a dar toda la clase presencial y se los voy a decir de una vez que me queda grabado. Ustedes están en formación para el trabajo. Eso no es igual. Y se los dije en la primera clase. No es igual estudiar en un instituto de formación para el trabajo a estudiar en una universidad de formación presencial normal. ¿Por qué? Porque son modelos pedagógicos diferentes. Cuando usted va a una universidad con un modelo pedagógico que habla de escuela tradicional, es una clase que todas las dos o tres horas las da el profesor, hable y hable y hable y hable y hable. Eso es un tipo de educación diferente. La educación por el trabajo, que no solamente se orienta en con familiar, sino en todas las instituciones de formación para el trabajo, está basado en un modelo pedagógico y activista. Y el docente es un docente facilitador del proceso de aprendizaje. Y vea, es precisamente bueno hablarlo porque estamos hablando nuevamente de esos factos de aula. Ese docente es un facilitador del proceso de aprendizaje. Y vea, ¿qué sucede ahí? Estoy admitiendo porque están llegando más personas. Que uno da las orientaciones, ¿sí? Sobre lo que se hace, las correcciones sobre lo que se hace. Y qué es lo que debe de hacer el estudiante. Ser independiente y autónomo. Obviamente apoyarse en ese proceso con el docente. Pero no podemos pretender que todas las horas de clase el docente esté hablando y hablando y hablando, porque entiendo en qué momento van a trabajar ustedes. Y es difícil. Y yo entiendo la preocupación de ustedes, porque es que con ustedes no me alcancé sino a ver dos veces de forma presencial. ¿Sí? Dos veces. Y que al principio la parte de ortografía es muy difícil. Y yo se los digo, yo tengo acá unas actividades de ortografía que alcancé a recibirle los grupos, a los últimos grupos con los que estuve de manera presencial que me entregaron. Y yo cuando califico de manera presencial, yo califico uno por uno. O sea, no se imaginan todo lo que yo me muero calificando. Uno por uno. Reviso. Y ahí le queda, ¿qué fue lo que se equivocó? Con ustedes es complicado. Primero porque estamos a través de ese medio. ¿Sí? Entonces cuando ustedes me envían un trabajo a judías, yo lo que hago es les pongo la valoración y les digo de manera general, mire, revise por favor nuevamente. Por ejemplo, en la de signos de puntuación. En la actividad de signos de puntuación. Revise por favor nuevamente porque tuvo muchos errores en las comas. Revise el uso de la coma por favor. Porque no miro bien el material. Porque en el material, obviamente en el video está la explicación, está el material de apoyo. Y yo trato de generar las herramientas para que eso suceda. Pero es difícil. Y yo quiero que, así como nosotros los entendemos a ustedes, ustedes nos entiendan a nosotros también. Esto para nadie es sencillo. Yo nunca he sido docente de formación virtual. A pesar de que manejaba plataformas en el SENA y siempre me he apoyado mucho en el uso de plataformas porque incluso con familiar. Yo soy una de las docentes que a principio de semestre yo les cargo todos los materiales del semestre. Yo trato de tener todo al día porque ya venía acostumbrada del SENA. Pero, por ejemplo, manejar eso. Los primeros días fue un caos porque recuerdo que hasta el primer video se dañó. ¿Por qué? Porque no sabía manejar eso. O ustedes sabían manejar esa plataforma. Profe, pero la verdad, qué pena interrumpirla. También es nuevo para ustedes, ¿cierto? Todo esto es nuevo para nosotros. Sí, profe, pero la verdad, yo en el punto donde usted dice que, o sea, lo que yo le entiendo con lo que usted me dice de que no se pueden quedar hablando y no sé qué, pues la verdad nosotros estamos manejando cinco materias, algo así. Y pues para mí, con la única que me sucede eso es con usted. Ah, bueno. Porque si fuera... Les voy a pedir un favor a todos porque no he terminado de decir los pactos. Que por favor me habiliten todos la cámara. Es la instrucción que les estoy dando a todos los grupos. Todos me van a habilitar la cámara. Así no tengan habilitado el micrófono porque solamente lo va a habilitar la persona que habla. A todos los voy a ver durante la clase. ¿Sí? Ya es muy diferente cuando tengan algún problema de pronto que a veces se les daña y no les funciona la cámara como estaba pasando ahorita a mí. Pero en lo posible que todos me la habiliten y nos vamos a seguir viendo. Yo no sé de pronto, Stephanie, por qué tiene... Pues no sé, yo quiero que los demás me digan si es la misma percepción. Y si quieren recuperar, por mí no hay ningún problema. Recuperamos. Pero yo creo que aquí todos estamos haciendo el mayor esfuerzo. Y que cuando alguien me ha buscado, y no solamente usted, sino de todos los grupos, yo siempre les he contestado, que no les hable. Me toca a veces ser muy parca cuando les contesto porque estoy muy ocupada, porque también estoy atendiendo otros grupos en semana. Yo hoy estoy desde las 7 de la mañana aquí sentada trabajando. Y toda la semana, en la mañana y en la noche. Yo lo que hago es que voy dando... Sí, o sea, que me dejan el mensaje. Yo en la medida de lo posible voy contestándole. Porque es que no solamente tengo un grupo. Tengo 12 grupos en este momento. Que las personas generalmente me están buscando para preguntarme. Incluso muchas me preguntan sobre cosas demasiado particulares. Como... Y les voy a poner el ejemplo. Profe, es que yo no sé cómo escanear. Y me toca mandar pantallazos y todo, enseñándoles a escanear con una aplicación. Profe, es que mire, es que yo no sé cómo insertar un documento en tal. Y me toca empezar con pantallazos con el celular a mandarles por WhatsApp. Y eso lo he hecho. Y no es en tiempo de clase, es en tiempo adicional. En el tiempo supuestamente libre. Pero es que en ese momento, eso es lo que se debe de hacer. Ese es el apoyo que se debe brindar. Y yo se los estoy diciendo a ustedes. Por eso se los dije ahora. Si ustedes necesitan, entonces díganme. Yo sé que las primeras actividades, que sobre todo las de ortografía, para ustedes fueron muy difíciles. Porque es que ortografía le da duro a todo el mundo. Porque a pesar de que es algo que nos están enseñando desde segundo de primaria, a nosotros se nos dificulta. Porque han pasado muchos años en los cuales ya dejamos de estudiar y no le volvimos a poner atención a eso. Y yo creo que Stephanie de pronto me dice por eso. ¿O le está causando mucha dificultad, por ejemplo, el manejo de la herramienta como Word? ¿O por qué lo dice Stephanie? Profe, no, o sea, lo que yo quiero es como cogerle la idea a usted cuando usted nos está haciendo la videollamada, que luego ya yo manejo el Word, yo manejo el computador, ¿sí me entiende? Pero para mí sí es nuevo hacer cartas, porque yo en eso nunca he trabajado y nunca me ha tocado hacerlo, ¿sí ve? Entonces, por ejemplo, en el de los signos de puntuación, sustantivos y todas esas cosas, pues a mí me pareció muy bien todo lo de apoyo que tuvimos, porque obviamente eso nos ayudó. Pero entonces, por lo menos, la idea mía es que en el momento yo le coja, porque igual si yo viéndola así no le cogí la idea, yo puedo volver a ver el video y voy a volver a caer en el mundo. Pero es que usted, ahí me perdona, Stephanie, y yo les voy a hacer algo, yo no sé, yo quiero que los demás también opinen, pero mire que cuando nosotros presentamos una dificultad, lo mejor que nosotros hacemos es ponernos a la defensiva, y yo les voy a decir ustedes, conmigo no hagan eso, porque primero ustedes ya me conocieron allá en las dos clases y vieron quién soy yo, y que yo no soy una persona, como le dicen en el vocabulario vulgar, yo no soy una profesora a cuchillo. Si usted a mí me dice, profe, es que no entiendo, profe, explíqueme. Es más, vea, yo soy una de las profesores, como dicen vulgarmente, de las más madres, porque yo les pido, vea, mándenme la evidencia, díganme, si le fue mal, entonces vuelva y mándenmela por correo, díganme en qué le ayudo, y quiero mostrarles un WhatsApp que tengo aquí, para que se den cuenta, que es verdad, y se los voy a mostrar. Que yo tengo estudiantes que todo el día me escriben, todo el día me hablan, y me hablan hasta para cosas tan sencillas, como para decirme, profe, me quedo bien alineado esto, profe, me salí de la línea, profe, y todo el tiempo, todo el tiempo me hablan, me dicen, miren acá, miren, ahí están viendo, y me mandan las fotos de las cartas, y me dicen si está bien, y yo les digo que tienen que corregir. Entonces, ustedes pueden hacerlo también, si lo hacen los demás estudiantes, ustedes también pueden hacerlo, como les dije, en cualquier momento les digo, si no saben las cartas, vuelvo y les digo, ¿cómo se lo explico? Bueno, vuelvo y les explico, entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen la carta? Con la carta que está ahí, listo, entonces, las márgenes, si es que es por eso que ustedes presentan dificultad, porque no saben manejar márgenes, porque no saben manejar, insertar un encabezado, un pie de página, porque no saben justificar un texto, entonces, eso se los explico. Pero si ustedes me dicen, profe, es que no entiendo una carta, no entiendo cuáles son los, digamos, los datos generales que debe contener una carta, yo les digo, pero venga, ¿cómo así? Si no, en la GTC está el formato, y en la GTC dice, ¿cuáles son? Yo les expliqué aquí cómo hacerlos, pero es que nosotros no nos podemos quedar solo con lo que nos diga el profesor, precisamente para eso nos apoyamos en el material. Y la GTC es una herramienta indispensable para ustedes, sobre todo que están estudiando asistencia administrativa. La GTC, ustedes van a poder elaborar todos los documentos organizacionales con ella, y van a tener el formato con las medidas y con todos los datos generales que posee. Entonces, no entiendo realmente, pues, cuál ha sido la dificultad. Profe, o sea, yo tengo una inquietud. Dile. No, lo que pasa no es que sea tanto la dificultad, sino que nosotros queremos que sea una clase provechosa, que no sea que simplemente uno se conecte y usted ya está en la mitad del contenido, y que después diga que la va a subir a Q10, porque esa no es la idea, porque estaríamos viendo doble clase. Es más, nosotros hay veces que no, pues, yo en particular no abro Q10 para ver una clase, simplemente me baso con el material que ustedes suben, pero esa es como la dificultad. O sea, que se tenga el tiempo para decir, venga, estamos todos los estudiantes, ¿qué pasó con fulano? ¿qué pasó con sultano? Es esa... Se le bloqueó el audio, el micrófono a Cristian. Cristian, vea, pero precisamente por eso tenemos que ser puntuales con el cumplimiento de la clase. Vea, yo hago si no darle a aceptar a varias personas y hago si no admitirlos, porque es que yo los dejo en sala de espera. Entonces, yo no puedo ponerme a esperar 10 o 15 minutos a que ustedes lleguen para iniciar la clase. Entonces, hay que ser cumplidos con eso. Ya es muy diferente cuando ustedes presentan una dificultad técnica, como me ha pasado a mí, porque es que eso me pasa a mí, le pasa a ustedes, porque en este momento tenemos problemas de conexión con internet, porque las redes de internet están colapsadas. Entonces, ya es muy diferente eso. Pero, dígame, yo cómo me voy a... Si llegó una persona 15 minutos tarde a la clase, ¿cómo me voy a devolver otra vez? O sea, yo quiero que ustedes se pongan, pues, en mi lugar. ¿Cómo me voy a devolver otra vez? Y como les dicen, ustedes quedan las dos horas aquí, hablándoles, listo, me quedo las dos horas hablándoles, si ustedes quieren. Profe, ¿y por qué no cambiamos de plataforma? Porque es que estamos manejando otra plataforma, que es muy sencilla. No, yo les voy a decir por qué yo no cambio de plataforma. Primero, yo soy docente de planta y con familiar. Hay dos plantas, les voy a decir cuáles son las dos que se están manejando. Se está manejando Zoom y se está manejando Meet. ¿Sí? Meet, yo ingreso con correo de con familiar porque yo soy docente de con familiar. Entonces, con familiar no tiene dominio sobre Meet. Podemos hacer la clase, pero la clase no va a quedar grabada. ¿Sí? La clase no queda grabada. Mientras que con la plataforma Zoom sí queda grabada la clase porque no necesita dominio. Por ejemplo, hay profesores que son de la tecnológica. Entonces, ellos entran con el usuario de la tecnológica y a ellos les permite grabar porque la tecnológica tiene dominio. Entonces, eso es por eso. Porque entonces no sé realmente, pues no sé entonces con cuál la podría manejar para que la clase quede grabada. Que tenga yo conocimiento, solamente en este momento con Zoom. Y él permite. Son 30 minutos y lo deja uno ampliar hasta 40. Y después de los 40, se cae la comunicación y toca volver a ingresar y genera un nuevo video. Entonces, ya lo he hecho con varios grupos y lo estamos manejando así. Se cae y volvamos a ingresar. No hay problema. Perdón, profesora Paula, pero nosotros vemos trasez también con el profesor Alberto de Administración y él la utiliza por Meet. Y él también grabará clase y nos deja la... Sí me estás entendiendo, Martín, ¿me escuchaste lo que te acabé de decir? Alberto es profesor en otras instituciones. Yo soy docente de planta de confamiliar y confamiliar no tiene dominio sobre Meet. Alberto es un docente cátedra. Tú vas a tener muchos docentes de cátedra. Yo, de hecho, tengo otra compañera que ya es docente en la tecnológica y la tecnológica tiene dominio. Ella entra con el usuario de la tecnológica, con el correo de la tecnológica. Yo ingreso a Zoom con el correo de confamiliar. Entonces, es por eso. Por eso que yo no puedo... O sea, yo puedo utilizar Zoom, pero no me va a quedar la clase grabada. O sea, las personas que no estén presentes en la clase no van a tener la opción de traer a Q10. Y les digo algo. Ahora, Cristian me dijo que él no entraba a Q10 y yo les voy a decir algo. Ustedes tienen que ingresar a Q10. Estén ahora en formación virtual o estuvieran presencial. Porque resulta que es que la formación de ustedes es presencial y virtual. Las dos. La de los sábados. Y yo, por eso siempre, siempre utilizo la plataforma Q10. Para todo. Yo todo se lo subo a Q10. ¿Sí? Profe, no es que no entre a Q10. Yo entro, pero yo no repito una clase. Porque si yo soy puntual en clases, yo no la voy a volver a ver dos veces. Ah, bueno, eso ya es tu decisión. ¿Sí? Hay personas que sí lo hacen, pero eso es respetable. Ya eso es tu decisión y pues ya, bueno, es lo mismo que cuando estás en la clase presencial. Pues uno lo que trata es que durante el tiempo de la clase, pues la clase rinda. Igual ustedes vieron que tocaba a veces correr un poquito. Y eso que con ustedes, la primera clase la tuve de tres horas, que fue una hora que, que nunca sé, que di de más, porque pues realmente son dos horas. ¿Sí? Ah, bueno, por ahí me está diciendo Alejandra que se han quedado inconforme, que porque yo inicio sin que todos estén. Bueno, ahí sí, vean, yo les digo. Yo inicié la clase ese día. Yo creo que eso fue la primera clase que tuvimos por Zoom. Pero pues es que yo les mando el horario y pues yo, ay, sí me disculpo. Pero si ustedes estuvieran en clase presencial, yo con ustedes había llegado a un acuerdo en clase presencial también. Si recuerdan, a qué hora será que iban a seguir entrando. ¿Sí? Perdón, Pablo, pero es que muchas veces no es porque no estemos incumpliendo. Hay veces, profesora, que hay fallas del internet. Compañeros, varios compañeros presentan fallos de conexión. Ah, bueno, entonces mire, mire, mire en el momento, mire ustedes ya cuánto llevamos. Y apenas ha estado y me vienen a decir eso. En serio que he quedado aburrida. Porque yo he tratado de hacerlo mejor. Y de verdad que estoy aburrida. Porque es algo que, primero, la primera clase hasta creo que se dañó. Porque como les decía, es una herramienta nueva. La semana pasada, pues, tuvimos los 40 minutos de clase para explicarles la GTC. Incluso, vea, se los digo que yo, la GTC, yo no se las explico en clase presencial. En la GTC tienen que hacer una lectura y tienen que hacer un trabajo con la GTC en clase presencial. Tienen que hacer un mapa conceptual con la GTC. Y a ustedes no se los puse a hacer, a ustedes se las expliqué. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, ¿qué más inquietudes tengan? Y entonces, ¿en qué les puedo yo servir? Y por favor, habiliten la cámara. Ya en un momentico se corta, entonces vuelven a ingresar. Por favor, me habilitan la cámara. Voy a mirar una cosa aquí. Listo. Bueno, entonces, ustedes me dicen del inconveniente por las cartas es porque ustedes no creen que las enviaron mal, que las hicieron mal, o quieren que les dé más tiempo, porque por ahí podíamos haber empezado. ¿Sí? Por ahí. Profea, yo pienso es que, bueno, nosotros sabemos que es un método nuevo para todos, ¿sí? Como tanto para nosotros como para nosotros. Yo pienso que, digamos, si tenemos un tema y una actividad, digamos, como la clase pasada, que fueron las cartas, yo pienso que, digamos, el tiempo de la clase pasada lo hubiéramos tomado todo para que la carta hubiera quedado clara y nosotros pudiéramos haber hecho, pues, con más facilidad. ¿Sí? Entonces, digamos, el caso mío es de que yo en la actividad, o sea, lo que usted habló, la clase pasada, yo no entendí nada, ¿sí? Inclusive nosotros le decíamos que, pues, no entendíamos porque iba muy rápido. Y nos metí, o sea, yo me metí a Cudi eso otra vez a hacer el video y tampoco entendí nada de qué me tocó hacer, buscar en YouTube, entonces, ¿qué piensa uno? Pues, que la clase, digamos, así, virtual no está siendo productiva porque no estamos entendiendo nada y estamos recorriendo a otras páginas para poder entender. Yo pienso que sería eso, no sé, de pronto, yo sé que es un método nuevo y de pronto hay que usted se siente aburrida porque estamos hablando de eso a esta hora. Pero sí de pronto, sí de pronto para... Venga, y le pregunto, ¿y ustedes por qué no me buscaron? ¿Por qué no me buscan? ¿Para qué se van a YouTube? Vea, y se los voy a decir, y aquí queda grabado, y si voy a, y si tengo que hablar con don Fernando, hablo con don Fernando, porque es que yo, a ninguno le he cerrado, vea, yo es más, yo me quedo incluso hasta las 5 de la tarde trabajando un sábado acá, y trabajando más de las horas que son, y revisando, y mirando, y todo. Y ustedes tienen mi celular, María Esperanza lo tiene, me pueden hablar y me pueden preguntar, y si me hubieran dicho en ese momento, profe, volvamos a hacer la clase, yo la hago, pero ustedes se quedan callados, y vienen a decirme ya ahora eso. Si ustedes me dicen, como pasó con un grupo ayer, que el representante me habló, y me dijo, profe, hemos tenido mucha dificultad por eso, por lo otro, entonces ayer en clase, hablamos, dejamos todo claro, organizamos bien, sí, pero él ya me había dicho, mira, algunos tienen problema por eso, otros tienen problema por tal cosa, entonces yo ya miro, y entonces a veces me toca de forma individual, empezar con cada uno, cuál es el problema que tiene, y resolverlo, pero sí, parece maluco, la verdad, maluco. Yo creo que también se falló, porque no hicimos el pacto de aula, ahorita, pues ya virtualmente, entonces pues, hay muchos profesores, que a veces estipulan, esperarnos 15 minutos, bueno, 10 minutos, para iniciar la clase, porque de todo entiende que, no a todos, no funciona la conectividad al mismo tiempo, eso ya digamos, ah, si tienen dudas, hagámoslo por medio del correo, del WhatsApp, o sea, apañamos de pronto por el desconocimiento, que no sabíamos. Y es que no solamente ustedes, se lo digo yo misma, es que por eso se los estaba diciendo yo ahorita, esta herramienta, un mismo compañero, fue el que me enseñó a manejarla, porque es que no, a nosotros no nos dan capacitación, información virtual, así como ustedes tampoco, entonces, los pactos de aula, esta semana, porque estoy haciendo pactos de aula esta semana, porque esta semana, el coordinador nos envió un correo, para que nosotros hiciéramos esos pactos de aula, porque es que estábamos con desconocimiento todos, no sabíamos cómo era que íbamos a actuar, no sabíamos cómo trabajar, entonces, precisamente por eso es que yo ya estoy diciendo, generemos entonces el pacto, yo ahorita antes lo dejo escrito en Q10, que hay en Q10, que hay todo, listo, entonces que ceden unos minutos para ingresar, ¿cuántos minutos? por ejemplo, yo programo la clase a la U, la clase con ustedes es a la U, entonces, una y diez, ¿cierto? o a la U, o a qué hora quieren, la clase es a la U, pero no se trata de pronto, de que usted se desmotive, o que se enoje, sino que nosotros lo que queremos es, como tal, que la clase sea productiva, que sea más dinámica, porque de verdad que presencialmente, si todo era mejor, sino que, pues si la idea ahorita es encontrar una solución, como para todos, no de pronto, la clase, exacto Lina, entonces la clase es a la una, pero entonces yo a ustedes les digo, listo, para que ustedes no tengan problemas, porque precisamente yo, yo la programé a la una y veinte, y yo generalmente la programo diez, quince o veinte minutos después, para empezar como a, a organizar, ¿sí? y a mirar, ahora por ejemplo, tuve cuatro veces que salí y me volví a ingresar, antes de que ustedes entraran, porque no me daban, entonces eso mismo le pasa a ustedes, entonces ustedes, como saben que la clase va a empezar a la una y veinte, entonces ustedes cinco minuticos antes, empiecen a intentar ingresar, ¿estamos? Sí, y además que les da tiempo, porque ustedes terminan clase a las doce, que tengan ustedes tiempo de almorzar, es como lo que yo les decía ahorita, y que era el pacto que habíamos generado en clase presencial, yo les había dicho, listo, empecemos a la una y quince, a la una y quince arranco de una vez, eso les dije, a la una y quince el que esté con ellos arranco, y eso era lo que hemos hecho en clase presencial, ¿por qué? porque pues yo sabía que salían una hora para ir a almorzar, y mientras llegaran, se cepillaran, pues ahora lo mismo, tienen una horita para almorzar en la casa, y mientras ya aprendan, acomoden, y entonces ya, no sé si les parece bien, que sigamos conectándonos a la una y veinte, ¿qué me dicen? Martín, ¿qué dicen? Profe, muy bien, a mí me dio para almorzar. Profe, yo diría que si la clase está programada para la una, pues por ahí a la una y diez, diez minutos, pues yo sí creo que... Una y diez, y la otra cosa que voy a hacer, voy a, no voy a dejar sala de espera, voy a dejarlo así, cuando programe la reunión, cada uno va entrando y va llegando, y va llegando, y va llegando, ¿sí? Sin sala de espera, porque es que yo dejo programada sala de espera para ir mirando a ver quién va ingresando, y yo dándole el permiso de ingresar. Entonces, en esos días que unos estaban tratando de ingresar y no podían, porque yo estaba explicándoles, y cuando yo estoy en un PDF, él no me muestra cuando alguien va a ingresar, entonces eso fue lo que pasó con algunos. Que no podían, era porque aparecían... Sí, profe, y cuando usted activa esa sala de espera, lo que pasa es que nos confundía a muchos, y creemos que el internet no nos sirve, o no es la dirección, o no es la clave. Entonces... Y fue la plataforma. Esa fue la que nos pasó, que esa sala de espera nos confundió más a uno, porque como no habíamos manejado de esto, uno creía que es que hasta ahí llegaba. Bueno, igual... Por eso fue la ausencia de tantos en la primer clase. Ah, no, pero es que la primer clase, yo digo, la primer clase sobre todo así fue una locura. Es más, la primera clase en cuarentena ni siquiera nos vimos en Zoom, les dejé una actividad, porque es que esto... Esto ha sido muy complicado. Pero bueno, ya ahora estamos aprendiendo a manejar la herramienta, ya estamos aprendiendo más. Cuando está en sala de espera, le aparece un mensaje, él dice que el hospedador tiene que darle permiso para ingresar, entonces, ahí tiene que... Que uno esperara que el hospedador le dé permiso. Pero entonces yo con ustedes no voy a seguir dejándose a la espera. Van ingresando. Eso sí, es responsabilidad de ustedes. Obviamente. Traten de ingresar antes. Así encuentre vacío. Mire, por ejemplo, aquí está ingresando Franci. Ahí la estoy admitiendo. Entonces, tratar de ser muy puntuales con eso. Y como les digo, allá en dos minutos, esta videoconferencia se cierra, lo saca, vuelvan a ingresar. Yo vuelvo a ingresar también. ¿Sí? Para poderles explicar el tema. Ahora sí, antes de que se cierren. Es a nivel general todo lo de las cartas. O sea, no entendieron entonces nada de las cartas. La verdad, pues en mi caso, en mi caso, disculpen, yo tampoco, a mí no me quedó claro lo de las cartas. Y además, por lo que la conexión también me falló mucho, y la verdad, no me quedó claro. Profe, yo hice las cartas, la verdad, viene un video de YouTube, y no sé si quedarían bien. Lo mejor no. Porque es que es basado en GTC 185, y en YouTube no encuentro una cantidad de cosas que no son. Entonces, yo, yo cuando veo, y mire, y mire cómo soy yo, cuando yo veo que ustedes tienen una valoración por debajo del 70, yo les escribo. Porque si ustedes quieren, y conocen de pronto gente que esté en otros semestres conmigo, yo les escribo un mensaje y les digo, vea, para que ustedes recuperen esa valoración o esa evidencia, por favor, envíenme la corrección al correo electrónico. Porque a mí no me gusta que nadie pierda. Y yo si les digo eso, ya, ya, en un momentico se, se cierra. Que, conmigo, no, 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 no peleen ustedes conmigo. Háblenme bien. Porque es que, yo llevo años trabajando en eso. Y a mí no me interesa dejar perdiendo a nadie. A mí me interesa que la gente aprenda. ¿Sí? Ustedes se pudieron dar cuenta quién soy yo, algo, de quién soy yo, en esas dos clases que tuvieron presenciales. Eso es algo más impersonal. Aquí es difícil. Probe, disculpe, no, es que nosotros no estamos peleando con usted y valoramos su conocimiento y todo eso. Sino que precisamente nosotros queremos aprender. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso mío, yo soy una persona muy ocupada. Yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para poder estudiar. Porque yo ayer salí a las cinco y media de la mañana para Belén de Umbria. Llegué a las seis y cincuenta para conectarme a una clase a las diez de la noche. Entonces, mire, o sea, el tiempo le queda uno muy corto. Ya soy compañerita también. Y en esos días el tiempo rinde menos, curiosamente. Sí, pero bueno, listo, ya, ya se va, ahí van, no se asusten, ya se va a cortar, entonces ahí volvemos a iniciar. Ya ahí queda un, un momentico no más. Y sí, o sea, es eso. Ustedes tienen un problema, dígamelo. Dígamelo. Profe, mire, no entiendo. Profe, mire, volvamos, ahora, ahora volvamos a repasar en todas las cartas. Porque es que no tiene sentido yo ponerme ahí y hacer un montón de actividades con ustedes y que ustedes no entiendan. La idea es que ustedes aprendan, que ustedes entiendan y que ustedes hagan los ejercicios bien hechos. Esa es la idea. O sea, a mí no me interesa dejar perdiendo un montón de gente. A mí no me gusta que pierdan. A mí no me gusta. Nunca. Ni en la universidad cuando era catedrática, ni en el centro, ni en ningún lado.